Fuiste como un sol, una cosa bella Listen, do you want to know a secret, do you promise not to tell, whoa, whoa, closer Let me whisper in your ear, say the words you want to hear, I'm in love with you Esto no puede ser más que una canción Que hiciera afuera una declaración de amor Romanticada, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo Te amo Eternamente te amo Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti